Para qué voy a negar Me dolió que terminaras Lo que había entre nosotros Era ni algo sin igual Pero en esos dulces días Acabaste con mi vida Me dejaste pues sin duda Buscabas algo mejor Yo pedí lo que tenía Y todo te lo ofrecía Mas tu vida era distinta A la que me imaginé Tú sabías que te quería No importó lo que sufría Me alejaste de tu vida Pues solo era diversión Dime cuándo terminaste De pedir que no lo hicieras Por dentro sentía El dolor de tu traición Ahora vuelves derrumbada Ahora el alma destrozará Y tomé que tener Un poquito de mi amor No soy bueno No soy bueno No soy malo No soy tonto No soy sabio Pero de lo que ofrecí El viento se lo llevo Ahora tengo quien me quiera Y es bonita y muy sincera Y el gusto que más me da Que no es de tu calidad Dime cuándo terminaste De pedir que no lo hicieras Por dentro sentía El dolor de tu traición Por favor Ya no me busques No me busques No me busques Tu cariño Cuando quieras Una aventura Ya me sé Tu dirección Yo el dolor de tu traición No me busques La otorgueva No me busques De pedir que noIch